Música O sea, todo ese tiempo entonces no vale nada o qué? Música Música Debo algo mientras sufre? De pronto te desrago algo? Algo tranquilito, algo calmo Así como por el centro Hola Buenas No, no tengo Aquí están Asoman a mis palabras, se marchitan al ser pronunciadas Yo deseo morir, envuelto en alaridos que rasguen los cielos de ciudades abatidas